¿Qué es lo mejor de hoy Mario? Lo mejor, la vivencia. Esto. ¡Bueno, bueno, hey! ¡No hay no chocas! Oye mi hermanito, déjame decirte algo. Yo te llevo a ti como llevo mi recuerdo. Siempre está conmigo, igual a lo que yo cargo. Y lírica verdadera como mierda la descargo. Te bebo caliente como si tú fueras el caldo de sopa. Como mi espinilla tú explotas. Tú vives comiendo mierda porque eres una moca. Cuando voy entrando, la cámara en mí se enfoca. No sirve mi aire aterretre. Eres una foca. Ven choca, quieres ver como te choco. A mí no me digas loco, a mí dime loco, loco. Porque soy el doble del loco que tú eres. No soy más loco de ahí porque tengo gente que me quiere. Óyeme manín, vete a pie. Te cojo de fósforo a ti. Te voy a prender, pa' prender el baque. Cogerlo suave. Los menores de Toronto, todito lo cabecí. Vamos a seguir cabeceando, verdad que sí me cieg. León me buscó esta fita y de una vez la asesiné. Después la cociné, me la comí y la cagué. Con tu lírica el loco, me lo limpie. Me lo limpie. Yo me lo limpie. Yo me lo limpie. Yo me lo limpie. Gracias.